Empezamos con el pre-tape, sin tensión, y cubrimos toda la zona que va a ocupar el vendaje. Los anclajes, que ya lo visteis con Oscar. Que cojan un poco de piel. Los que no estéis depilados lo vais a pasar mal, pero tiene que coger piel porque si no, el vendaje se va para abajo. Para cortarlo, veis que tiene como pequeños dientes, es coger entre dos colores dedos y tirar, simplemente. Para el anclaje de abajo, nunca lo hagáis del quinto meta hacia adentro, sino al revés. Del primer meta hacia el quinto, para que la planta se abra y luego no te da dolor en esta zona. Porque si lo ponéis al revés, el pie va a estar así y a los cinco minutos está a decir que no puede apoyar porque le duele en esta zona. Tiras activas, pasamos una de la parte interna y aquí cortamos y le metemos la tensión que queramos. En función del grado en el que esté, si se acaba de producir el esguince pondremos más tensión y conforme se va recuperando, vamos quitando un poco. Luego colocamos otra en este sentido para proteger al cuboide y el escafoides. Porque en el movimiento de inversión, esta pareja de huesos cae hacia adentro, entonces disminuye el arco plantar y la lesión se perpetúa. Vamos colocando una en cada sentido, contrapeadas para aumentar la fuerza en el vendaje. Cerramos todo. A la hora de cerrar, es importante ir de arriba hacia abajo, para que se vayan solapando las capas y cuando se ponga el calcetín no se las lleve todas hacia arriba. Otro dato importante, que no hagáis simplemente una vuelta así circular, porque en muchos casos se os van a quedar arrugas. Como la tibia tiene forma un poco de V, lo hacéis eso, de abajo hacia arriba y volvéis abajo. Y vais tapando todo, que no quede ningún hueco. V, lo hacéis eso, de abajo hacia arriba. Vale, ahora los típicos ochos, que supongo que los sabréis todo el mundo. Empezamos de la parte de fuera. Y una vez que pasamos el quinto meta, es cuando le metemos tensión. Vale, es importante, fuera hacia adentro, para proteger el movimiento de inversión. Si fuera un esguince, el ligamento lateral interno, lo haríamos al revés. Empezamos dentro, pasamos hacia afuera, para evitar el movimiento de inversión. ¿Vale? El astrágalo, ¿alguno sabe dónde está? Vale, pues cuando hay un esguince, en inversión, el astrágalo lo que hace es irse hacia adelante. Por eso vamos a colocar una tira para evitar eso. Empezamos aquí, lo llevamos hacia atrás, hacemos ahí un cruce, pasamos por debajo y ahí ya lo hemos fijado. Mucha tensión en esta zona solo. ¿Vale? Cuando paséis por debajo y demás, no, pero en esta zona sí que darle bastante tensión para evitar ese movimiento hacia anterior. ¿Vale? Y ya por último, Para evitar el deslizamiento del calcáneo, lo que hacemos es cortar una tira, colocamos ahí y así evitamos el movimiento de desplazamiento lateral. Lo hacemos en un lado y en el otro. Vale, y con esto ya tenemos el vendaje. Cuando colocamos al paciente, el tobillo tiene que estar a 90 grados siempre, ¿vale? No le dejéis que lo deje relajado. Le dais un toque en la planta y que lo suba y seguís haciéndolo. Si vas a jugar un partido entero, de estar moviéndose y demás, se genera ahí también una pequeña inflamación, edema, y si tiene una ventana se queda ahí todo acumulado. Vas a los torneos y juegas tres partidos en un día, juegas el partido, se meten a la bañera de hielos, estiran, comen un poco, y vuelven a jugar los otros dos partidos con el mismo vendaje. Con lo cual, un vendaje que lo has sudado, lo has sudado, lo has mojado en agua con hielo, has estado caminando y demás. No es efectivo, pero a nivel psicológico, a nivel psicológico, el deportista siente que tiene ahí algo que le comprime y dice, bueno, pues ya está, es simplemente como un estímulo. Empiezas aquí, bueno, aquí en el anclaje, y ahora tiras hacia atrás, pasas por detrás del talón, y tienes que llegar hasta aquí.